A pesar de lo delicado de su situación legal, se dice que Televisa todavía está protegiendo a Laura Bozzo. Ya casi se cumplen dos meses desde que oficialmente pronunciaron a Laura Bozzo como una mujer buscada por la justicia. A pesar de esto, la televisora de San Ángel no ha tomado cartas en el asunto. Lejos de deslindarse de la escandalosa presentadora de televisión. Televisa todavía se da el lujo de promocionar su programa en sus canales de paga. Desde mediados de agosto, la conocida señorita Laura está siendo buscada en más de 190 países. Esto después de que le falló al fisco mexicano, vendiendo un inmueble que había dejado en garantía. Esto por deber cerca de 13 millones de pesos en impuestos. Aunque públicamente muy poquitas personas le han mostrado su apoyo a la presentadora peruana, se dice que en Televisa aún la están protegiendo muchísimo. Se dice que los altos ejecutivos de San Ángel dieron la instrucción de que de la señorita Laura no se diga absolutamente nada malo, ni en sus espacios noticiosos, ni en su segmento de espectáculos. Pero también se debe de decir que esta presentadora peruana, hasta que se demuestre lo contrario, no está libre de todo mal. Actualmente lo que se sabe es que Laura Bozzo sí está evitando la justicia mexicana. Abandonando el beneficio de la duda al evitar a las autoridades mexicanas, a Televisa muy poco le importa tener entre sus filas. A una mujer que literalmente está siendo buscada por el gobierno mexicano, Televisa sigue insistiendo en pasar sus programas a través de sus canales de paga. Aunque Laura Bozzo ahorita se encuentra en quién sabe dónde, en quién sabe qué parte del planeta, en el canal Unicable se sigue repitiendo el programa de Laura. Aquí podemos ver que la conductora desaprueba el mal comportamiento de sus invitados, además de que ella se pone como ejemplo moral. A través de varios medios se dice que todo se trata de un plan deliberado por proteger a la señorita Laura, pues es evidente que su escaso rating y nulos patrocinadores ya hubieran hecho que el programa fuera cancelado de inmediato. Esto le pasa a cualquier programa con baja audiencia. Pero qué raro que al programa de Laura Bozzo no le haya sucedido, ¿no? Lejos de eso, cada tarde podemos ver a Laura Bozzo, disque apoyando a los pobres y dándose baños de pueblo. Mientras que en la realidad, quién sabe en dónde se encuentre, tratando de evitar a la justicia mexicana. Tal cual aún se desconoce cuáles son los verdaderos motivos e intereses que tiene Televisa al apoyar todavía a la señorita Laura. Pero es bastante claro que la televisora no quiere romper del todo el lazo que tiene con la peruana. Puede ser por prudencia, por conveniencia o simplemente por precaución. Pero lo cierto es que Laura Bozzo sigue gozando de la protección de Televisa. Televisa San Ángel, como tal cual, no quiere comunicarse con Laura Bozzo. De una forma u otra tienen que demostrarle que ella sigue dentro de sus filas, que la siguen apoyando. Y esto es, pasando sus programas en pleno día. Además, la pusieron en horario estelar. Esto para que no le quede ninguna duda de que Televisa todavía está de su lado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.